Uno primera. La playa. No hay que estar en la weá y decir mierda. Estoy en GTA. Yo nunca había pensado ir a Los Ángeles. Como que siempre yo había visto otros lugares del mundo donde me gustaría ir. Pero llegar allá fue increíble. Pasó que llegué y era un por diosero más. Santa Feria funciona como una especie de colectivo. Entonces cada uno tiene su rol. La banda musicalmente está bien avanzada. Maduramos. Nos conocemos más. Podemos dominar más la composición que queremos hacer. La idea principal de nosotros como Santa Feria es llevar al Huracán Bailable ojalá a todo el mundo. Estrumpito con núcleo la strengths de nuestra mente, red, red, guay do più. Ven hacia mí. Ayúdame a olvidar, que necesito o always. Re, re, cual, que más que tú, hice todo y más Pero no se va, los recuerdos no serán Lo creí, esta vez, te olvidaré para siempre Pero no, lo logré, y este vino tomaré Red, red, cual, quédate aquí No quiero estar solo Me destroza mi triste corazón Yo creí, que esta vez, te olvidaré para siempre Pero no, lo logré, y este vino tomaré Red, red, cual, quédate aquí Red, red, cual, quédate aquí No quiero estar solo Me destroza Me hace miedo el corazón Red, red, cual Red, red, cual Que, cienos, quédate aquí Entre siete en todos los cables Entre siete, bonito Porque unda que le gustan, como f adequ tranquilo talks de esas frutas Por supuesto Es que tenemos la four de Alison auf Posqu cayan SM7, SM7 para los keys y 57 para el guitarra y el bass. Todas nuestras 58 están en otras habitaciones, pero creo que 57 sería genial. Jimmy nos propuso grabar con Cristian Robles, ingeniero de sonido chileno que vive allá hace muchos años. Fuimos con la misión de grabar todos juntos, que es en vez de por pista, como estamos acostumbrados a grabar, fue todos juntos en una sala. ¿Qué? ¿Vamos a hablar todos juntos de una? Y ahí ya quedé loco. Justo antes de viajar terminamos de componer. Fui como en el último ensayo y dijimos ya, se cerró la canción. Yo de hecho me puse bastante nervioso en el momento, estaba como ahí y dije bueno, aquí han grabado los mejores y yo apenas me sé las canciones, bueno, démosle. Que también pensaba que íbamos a grabar todos separados, cachai, como lo hemos hecho siempre. Ahora no, fue todo en vivo, en directo, como grababan los Beatles, bueno. Llora, llora corazón, con el huracán, Eva. Tú no escuchas esas canciones que solía yo escuchar. Hoy por hoy me descompone, todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones, sonreír ya me hace mal Me viniste con un cuento, me mentiste y ya no tengo Y no queda sentimiento Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón, vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuanto te amé, pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo yo no quiero volver No me importa lo que digan, tus amigas por detrás Siempre fueron con cuchentas, el sueño no me quitan Hoy no será hasta la vida, creyendo que serás mía Responsable no me siento, al amor yo no lo atiendo Te respeto tu momento Pero algún día volverás Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón, mi amor Te perdoné mi corazón, vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuanto te amé, pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor No te confundas por favor Fuiste clara al romper Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo sería mejor Hacer como fue aquella vez Y nunca más Volvernos a ver Pero mañana volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón, vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu placer Recordarás cuanto te amé, pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Y el día del concierto fue maravilloso Fue maravilloso Porque no habíamos hecho mucha publicidad Aún así llegó bastante gente Habían argentinos, yo caché Habían mexicanos Habían chilenos Gringos Increíble, yo creo que todos vivimos esa sensación de enfrentarse a las tocatas Como de enfrentar cuando partimos Con menos seguridad Es más desafío Volver a sentir esa vestida en la guata Ese nervio Y de paso mato yo No llego monumento ¡No se mirando el necuado! ¿Esoassociación, céss a вкус me da otro? ¡Ya soloopfigo maniaceto! ¡Besos! Tú singuelos pa' luego Nietenlas pa' dentro H center recorado Parco Y al fin del rato Que parecla T signs Y también Eso Cuando Bate Al fin del rato ¡Suscríbete al canal!